¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética, en el bloque que hemos llamado Contingencia Evolutiva, junto con Daniel Fernández. Estábamos conversando con Daniel respecto al COVID, respecto a lo común, al bien común, a cómo entrar y cuáles son los choques que estamos viendo, paradigmáticos que están incluyendo también en los resultados que estamos teniendo. Y ahí queríamos dar un salto que tenía que ver con el segundo tema que nos interesa tocar, que tiene que ver con la constituyente, que tiene que ver precisamente con este periodo histórico que nos está tocando vivir, en el cual estamos frente a un grupo de personas que van a partir definiendo cómo, definiendo quién, cómo van a conversar y todo eso. Y ya hemos empezado a escuchar algunas señales de la disposición a conversar, de la disposición a abrir temas, de cómo piensan defender ciertos temas. Y nos parece súper relevante poder mirar esto desde una perspectiva que ponga en relevancia como el fenómeno que nos está tocando abordar. O sea, no es menor y no va a ser casual, digamos, el resultado al que lleguemos en función de cómo se articule este proceso. No basta solamente con tener las 155 personas elegidas, no basta con que sea paritaria, no basta con que hayan minorías étnicas adentro. Pero lo central va a tener que ver con, bueno, cómo se conversa ahí adentro. Sí, claro. Una de las cosas que hemos visto ayer, ¿no es cierto?, que sucedió de estos 34 constituyentes que dicen, bueno, el orden establecido no es el orden. Es bien interesante porque al final ellos se sientan representantes, y en alguna medida lo son, del movimiento social. En gran medida lo son del movimiento social, no los únicos, pero sí en gran medida ellos. Y dicen, bueno, si nosotros a través del movimiento social logramos movilizar a la sociedad y romper este cofre, ¿no es cierto?, que impedía el cambio constitucional, no nos meten en las reglas. O sea, nosotros justamente lo que hemos planteado es que las reglas establecidas no nos gustan, no las queremos. Y ustedes nos meten una especie de camisa de fuerza, por lo tanto nosotros sentimos legítimo que se exprese una mucho mayor libertad, una mucho mayor, de alguna manera, intuición, mucho mayor impulso. No sé si me están escuchando porque puede parecer que... Sí, estamos escuchando bien. En que costó un poco. En esa, desde esa mirada, la legitimidad de la institucionalidad empieza a ser discutible. Puede ser algo que no se hace, pero me voy a trasladar. Sí, de alguna forma como, o sea, cuando aparece esta conversación que dice, bueno, nosotros somos los depositarios de la voluntad del pueblo, de alguna forma, o sea, nosotros venimos encargados de representar, por lo tanto no nos vamos a comprar la camisa de fuerza inicial que tiene que ver con este acuerdo por la paz, desde el que surge esto, desde el que surge como respuesta al movimiento social, digamos, porque no es que haya surgido desde ahí la conversación y desde ahí se haya sentado la base de un diálogo ciudadano, o sea, fue algo reactivo. En ese sentido también como fue... Y fue reactivo tardío, además, digamos. Entonces, eso nos va a poner en un desafío importante con respecto al método, con respecto a las... Porque resulta que si tenemos 34 personas ahí que están en eso, va a ser bastante fácil que tengan, puedan bloquear muchísimas cosas, digamos, por 18 de cualquier otro lado que junten el tercio que necesitan para bloquear. Entonces, el cómo se va a conversar es lo fundamental que va a suceder aquí. Y ahí teníamos una conversación ayer sobre, bueno, quién podría ser el presidente, quién podría ser el presidente de la constituyente. Aparece dentro de este grupo, digamos, queremos que sea alguien totalmente contracultural. Entonces, idealmente que sea mujer, idealmente que venga de minorías étnicas, idealmente que no... Entonces, como queremos alguien que sea definitivamente alguien de los bordes, de los... Como poner esa mirada marginal, desplazada, invisibilizada muchas veces, en el centro para que tome esa convicción. Pero ahí podemos empezar a discutir sobre las tipologías necesarias para poder llegar a estar en la presidencia. Pero si lo miramos como sistema, ¿cuál va a ser el mejor rol? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener que juzgar a ese presidente? Va a depender mucho de las posiciones que ahí surjan. No lo estás escuchando, estás muteando. Me tuve que mover porque la señal estaba... Y ahí se muteó. No, lo que decía es que se ha centrado mucho en la discusión sobre el presidente o presidenta de la comisión y poco... Y un poco menos en lo que se llama el mecanismo o el reglamento. Que en realidad a mí tampoco me gusta porque el mecanismo es propio de la revolución industrial. El reglamento es propio de la monarquía. Claro, estamos hablando de nuevo de sistemas evolutivos un poquito sobrepasados. Sino que más bien es forma de convivencia. ¿Qué forma de convivencia va a tener la convención? Si nosotros conseguimos la convención como que cada persona tiene un fragmento o una baldosa de una terraza que vamos a construir, y cada forma de la baldosa es diferente, el tamaño es diferente, el color es diferente, bueno, a lo mejor encaja al estilo de las obras de mosaicos de Gaudí, pero va a ser bien difícil, digamos, que eso lo encajar si no cortamos los bordes, si no buscamos las posiciones, ¿no es cierto?, que puedan encajar. Entonces, bajo esa lógica de fragmentos lo que necesitamos es un gran negociador. Es decir, una persona que logre articular los intereses que cada fragmento trae y establezcamos una constitución negociada entre deberes y derechos que cada uno siente que tiene, en esta lógica que hablábamos en la vuelta anterior, en el bloque anterior, de en esta diversidad mis derechos son tanto más importantes que los de otros, por lo tanto deben ser respetados. Ese es un enfoque, ¿no es cierto?, y para eso necesitamos un tipo de presidente de comisión, para esa dinámica, para esa funcionalidad. Sin embargo, para una en que tú dices, vamos a convivir aquí este grupo y vamos a reflejar en esta convivencia, en una reflexión, aquellos elementos que van a constituir la sociedad en su conjunto, vamos a elaborar entonces una constitución que es una narrativa de la convivencia que queremos tener y no una negociación de fragmentos. Bueno, ahí necesita un presidente distinto, necesita o presidenta, uno que convoque, básicamente y probablemente de ningún fragmento, justamente. Entonces, más importante es que es hombre o mujer, viejo o joven, académico o más conectado con la base social. De tal o cual fragmento, lo que necesitamos es alguien que piense, de una cierta manera. Y ese pensamiento va a depender, como digo, debería ser funcional al enfoque, al enfoque negociador o al enfoque de convivencia. Ahí hay algo que surge que, bueno, concuerdo contigo con esta lógica del mecanismo y el reglamento. Digamos, vamos a hacer un mecanismo para que salga un output demasiado de revolución industrial. Y esto es una cosa que viene de un ebullir orgánico, digamos, de manifestaciones espontáneas, descoordinadas, como sin control central. Entonces, es como querer canalizar toda esta fuerza dispersa en un mecanismo para que entre en un embudo, para que pueda salir un texto constitucional. Y eso tiene que ver, precisamente, con los choques paradigmáticos y las cegueras en las que en el sistema estamos enfrentados. Creemos que tenemos que hacer un mecanismo. Pero resulta que aquí lo que se requiere mucho tiene que ver con la capacidad de mirar perspectivas integradoras. O sea, como si tenemos la posición A y tenemos la posición B, y son dos posiciones polares, y aparece el par cartesiano, como decía Varela, digamos, de A.B. Pongamos la tensión con la vida y que empiece a aparecer esa tensión entre esos dos polos para que aparezca. Lo único que nos está mostrando los polos es que existe una tensión intermedia. Porque si nos vamos a un polo o al otro polo nos vamos a morir. Entonces, como logramos encontrar un punto C que sea capaz de integrar estas polaridades, digamos. Porque tienen preocupaciones válidas, porque tienen miradas válidas, porque tienen formas de entender el mundo válidas, pero muchas a veces tienen la misma forma de pensamiento detrás. Entonces, lo que yo estoy haciendo es poner una verdad superior contra otra verdad superior. Por lo tanto, o el de allá está equivocado, o el de acá está equivocado. Y un poco fue lo que hizo Mandela en Sudáfrica. Como, bueno, estos grupos que están en tensión, ambos creen en una verdad superior. Creemos una nueva verdad superior. ¿Cómo desplazamos a esa nueva verdad superior que permita incluir, de alguna forma, integrar y trascender estas lógicas que pueden ser polares? Sí. Ahí tal vez lo que se me ocurre es que como nosotros hemos escrito sobre invisibles y sobre el rol de estos invisibles que surgen y emergen en una sociedad que los tenía, de alguna manera, desplazados. No sé si se me está escuchando y viendo, Pablo. Sí, se escucha. Ahí se está viendo más bien. Ya. Entonces, desde ahí emerge. Entonces, nosotros conocemos ese fenómeno y conocemos de dónde viene y conocemos la dinámica y conocemos a las personas. Así que me doy la atribución. Me parece que tenemos piso para darnos la atribución de hacer una recomendación. Es decir, el movimiento social y lo que se llama la lista del pueblo y ese impulso, que es súper necesario porque además expresa algo que estaba invisibilizado y que ahora está, por así decirlo, dentro del sistema, tiene alguna manera que entender que este es un proceso y que esta es una transición. Y que en esa transición van a mezclarse su impulso de fuerza y de innovación y de búsqueda de nuevos espacios y de más igualdad con el sistema de orden establecido que se ve muy, por ejemplo, no quiero ser centralista, pero que se ve muy fuerte en Orrego Oliva, en la competencia que hay en Santiago y en otros gobiernos regionales también. Te fijas que en fondo no es casi una tensión de propuestas, sino que es una tensión evolutiva entre dos bolas que una que va dejando en el camino un poco el sistema de orden y lógicas de la revolución industrial, que es más el de Claudio Orrego, con un emergente como el de Oliva, pero que no tiene una propuesta clara. Te fijas, entonces ese emergente tiene que comprender que es un emergente y que por lo tanto va a chocar contra el sistema y eso va a producir una tensión. Pero tienen que tener paciencia, no hay que ser tan ansioso, digamos, en el sentido de modificar eso que quieren modificar de un minuto a otro. No digo que sea bueno modificarlo completo, no, no estoy tomando posición. Pero si nosotros podríamos asesorar ese impulso, creo que diríamos eso, decir, oye, paciencia, esto es una transición, hay que respetar ciertos sistemas de este orden para luego establecer un nuevo en el camino. Bueno, algo en las olas estas que tú hablas, en las olas que se empiezan a traslapar, cuando nosotros podemos ver una ola de orden, una ola de sensibilidad, una ola de orden, una de logro, una de poder, pero la podemos mirar estancamente, pero el gran tema es que se traslapan, y hay transiciones entre medio, digamos. O sea, para pasar de la verdad superior del medioevo a la revolución industrial, hubo torturados, muertos, entre medio, que dijeron que el sol no giraba alrededor de la tierra, etcétera, etcétera, y se enfrentaron al choque directo contra esa verdad superior. Entonces, esos momentos de transición son particularmente especiales, en cuanto a que la ola que viene a la baja, de alguna forma hay que trabajar en el paliativo para poder reconocer y para poder incorporar y sostener aquello que se quiere conservar, y no construir la iglesia encima de la huaca, como se hizo, digamos, como nosotros poníamos en el libro. En México. Claro, o sea, como hay que trabajar en el paliativo para ver, y hacernos la pregunta que planteaba Maturana, en cualquier proceso de innovación, bueno, tenemos que tener la conversación de qué queremos conservar, y al mismo tiempo ir nutriendo, alimentando, conectando estas fuerzas emergentes para que generen evidencia de que tienen la capacidad de gestionar, generen evidencia de resultados, para que esta transición se haga de forma fluida, sin caer en esta gran crítica que se le hace, digamos, al periodo intermedio, post dictadura, de la medida de lo posible, porque el contexto era bastante distinto. El contexto era bastante, teníamos, digamos, como si se toca a uno de mis hombres se acabó el Estado de Derecho, esa era la declaración que había detrás, digamos, como entonces era con una fuerza de poder encima bastante más dura. Claro, lo que hizo la transición justamente es que ordenó y canalizó todos esos impulsos, ¿no es cierto?, de poder, morigeró, ¿no es cierto?, obviamente desplazó el mundo más militar, pero tuvo que convivir con él durante mucho tiempo, y también canalizar el impulso de desigualdad, de injusticia, de búsqueda, ¿no es cierto?, de una apertura liberal, en términos, lo que se llama, morales, ¿no es cierto?, valóricas. Y claro, en su momento fue visto como un salto muy importante, pero lo que sucede ahora es una verdadera revolución, es decir, intenta instaurar un orden diferente, y claro, las revoluciones muchas veces, si son exitosas, permiten evolucionar a la sociedad, si son fracasadas, producen involuciones, y vueltas, ¿no es cierto?, a las lógicas del impulso, de la fuerza, ¿no es cierto?, a veces de la violencia incluso. Entonces, en ese sentido también hay que ser responsables con la sociedad, ¿te fijas?, y decir, bueno, que esta revolución represente un salto evolutivo en el tiempo, a través de un sucesivo desgaste de lo que fue, y que ya no es funcional, y una aparición o una predominancia de lo nuevo, que tiene que ir encajando con los tiempos, ¿no es cierto?, y dando las soluciones. Entonces, por eso digo que es muy difícil la paciencia, es muy difícil la paciencia, porque es ardiente, es muy ardiente, y tiene que ver con el impulso donde viene, entonces con esa fuerza que viene, ¿no es cierto?, decir, bueno, ahora tranquilízate, apacíguate, métete dentro del orden, conversemos, reflexionemos, ya saldrán cosas, va un poquito en contradicción con esa fuerza tan intensa con que viene, entonces se hace difícil morigerarlo. Ahora, a lo mejor en la conversación se logra, en la conversación de la constituyente se logra tranquilizar un poco las aguas y tener más reflexión. Claro, es que si lo miramos desde la perspectiva de un ciclo de cambio, una de las grandes palabras que aparecen cuando hacemos preguntas sobre el futuro, por ejemplo, en este momento, es incertidumbre. Incertidumbre, y la incertidumbre lleva asociada, tú lo ponías recién en una columna, lleva asociado el miedo profundo reptiliano a que nos vamos a morir. O sea, es como, me cambiaron las condiciones, no tengo las capacidades para lidiar en este nuevo mundo, no sé cómo lo voy a hacer, corro riesgo de muerte. El impulso biológico viene con esa emocionalidad de fondo, independiente de que la racionalidad te diga otra cosa. Pero, en ese sentido, en esos espacios de incertidumbre, en esos espacios en los que el tema se fue tensionando hasta el punto de requerir una revolución para poder abrir esta caja que estaba cerrada porque las cegueras paradigmáticas que existían no permitían, porque esta no es una conversación nueva, no es una conversación que haya surgido en 2019, digamos. Hay que pensar que Bachelet hizo un primer intento y tuvimos muchos de nosotros metidos en las conversaciones sobre la Constitución y que quedó archivado, probablemente. Después, el presidente Lago también levantó una plataforma de escucha. O sea, como hay iniciativas que han sucedido y esto estaba cerrado por dentro. Y cuando los sistemas se cierran por dentro, muchas veces hay que romperlos por fuera, digamos. Y es la tensión en la que estamos. Entonces, en momentos como este, en momentos que es la fuerza revolucionaria la que dice nosotros logramos esto, generalmente entra a querer imponer el punto. Y es precisamente ahí donde el mal llamado mecanismo, que podríamos decir la metodología, la metodología y la orquestación y articulación de la forma de conversar y de convivir para poder llegar a una Constitución que nos permita, no sé, a lo menos 50 años más, digamos, como en perspectiva. Porque podemos entrar en una Constitución que el objetivo es sacar la anterior nomás, pero caer en una cosa igual de rígida, igual de cerrada y que va a tener una bomba a tiempo bastante cerca, digamos, si no logramos tener las conversaciones profundas. Y ahí es donde la metodología de conversación, la conducción de esa conversación, la forma de articular es esencial. Y no venimos entrenados para eso, venimos entrenados para defender posiciones. Sí, totalmente aguardó. Y quiero tomar el tema del miedo, fíjate, porque eso yo creo que es un factor bien importante. Como tú bien decías, el miedo surge, ¿no es cierto?, como una especie de mecanismo evolutivo de alerta del sistema límbico ante el riesgo de sobrevivencia. Entonces, si tengo dudas de si voy a sobrevivir o mi familia, ¿no es cierto?, surge el miedo como un componente que además es muy difícil de racionalizar. En tanto miedo, en tanto emocionante. Ahí, bueno, ahí sí te quedas de pegada. ¿Cómo? Bueno, ¿me escuchas? Sí, igual me escuchas. Ahí sí te escuchas. Y la otra que podemos llamar es el temor, que es más bien del neocórtex, que es esa cosa, hemos estado discutiendo esto en otros grupos, por eso en el neocórtex nosotros pensamos un poco sobre los temores, es decir, ¿qué puede pasar? Tenemos una reflexión un poquito más, no sé si tranquila, pero ¿cómo voy a afectar mi negocio? ¿En qué medida vamos a progresar como país? Te fijas que es una conversación más reflexiva. Y más anticipatoria, de alguna forma, de esos posibles. Exacto. Teniendo el miedo a la vida. Y te entrega accionables, te fijas, el miedo no te entrega accionables, el miedo es un impulso, el otro te entrega accionables, entonces uno dice incertidumbre, bueno, tengo temores, como lo procesamos, y ahí sí se puede racionalizar un poco más esa conversación pensando en diferentes futuros que podríamos tener, y hablando sobre esos futuros posibles. Porque cuando tú me dices 50 años de la Constitución, yo digo no, yo creo que 20 años con mucho, porque no creo que de este proceso salga algo estable, por así decir. Yo creo que vamos a vivir aún en un proceso de inestabilidad, porque una vez que una Constitución se aprueba, vienen todas las leyes orgánicas que hay que cambiar, y viene una nueva discusión, y hay elecciones entre medio, y entramos en una vorágine en que no vamos a tener un proceso estable. Porque además los tiempos no dan para procesos estables, hay muchos cambios, disruptivos, desde el punto de vista tecnológico, imagínate, ideológico, mira en la que estamos, en nuestro primer bloque hablamos de eso. Entonces, va a haber un proceso de inestabilidad que va a generar temor y miedo. El miedo no nos va a ayudar, el temor lo podemos canalizar a través de conversaciones sobre la incertidumbre que sentimos, y sobre proyecciones del futuro que podemos hacer. ¿Y cómo va a ir a lograr que de alguna forma, porque el miedo, hay una escena muy clara de la película Apocalipto, de Mel Gibson, donde viene una tribu entrando, y uno lo ve y dice, bueno, trajeron el miedo, o sea, el miedo se pega, el miedo es una emoción que resuena límbicamente, y entonces, en las conversaciones, en las conversaciones de las mesas de directorio, en las conversaciones, aparece esa conversación, muchas veces aparece más la conversación del miedo, que la conversación del temor, la conversación anticipatoria, que permite generar una narrativa de futuro nueva, y entonces, por algo, no sé, porque el estallido social sí o sí tendría que haber sido financiado por Venezuela, porque teníamos que tener el monstruo en alguna parte, porque nuestro miedo tenía que tener donde agarrarse, y tú dices, aquí estamos con personas que toman decisiones, se supone que son racionales, y están atrapados en este espacio de miedo, y sabemos que la economía se mueve en función de percepciones, entonces, si yo estoy teniendo esa conversación de miedo, y afuera está mi equipo escuchando esa conversación, también va a empezar a blindarse, y empezamos a generar un futuro, a partir de las declaraciones del presente, con una narrativa que lo que apunta es a cuidar la pérdida, que es un poco lo que sucede en la economía, con la declaración desde la que se funda, el problema económico central, los recursos son escasos y las necesidades infinitas, o sea, esa pura declaración dice, la comida no alcanza para todo, tenemos que acumular, tenemos que, y nos arroja un mundo que tiene que ver con esa metáfora de futuro, entonces, ¿cuál es, como, qué nuevas narrativas ahí necesitamos, digamos, como, es una conversación importante. Claro, porque como, tomando lo que tú dices, como dice Byung Chul Han, en la sociedad del rendimiento, ¿no es cierto?, en el fondo, si los recursos son escasos, las necesidades infinitas, tenemos que competir por esos recursos, para alcanzar nuestras necesidades, y el sistema nos pone como una zanahoria, una serie de necesidades, que muchas veces no son necesidades, sino que son atractores, simplemente, ¿no es cierto?, de consumo, de bienestar, para alcanzar esas necesidades que supuestamente tenemos, o que alguien nos ha puesto, y que probablemente no necesariamente tenemos. Claro, te fijas, es muy difícil salir de esa trampa, es muy difícil, porque efectivamente la oferta es muy buena, te fijas, los viajes, el bienestar, capacidad educacionales para tus hijos, entonces es muy difícil salir de esa narrativa, y creo que el esfuerzo de Maturana y Varela fue muy grande en ese sentido, creo que está retomando un poco esa conversación, ¿cuáles son nuestras necesidades reales?, ¿cuál es el tipo de convivencia que queremos vivir?, ¿cuál tipo de sociedad que tenemos que construir?, ¿cuál tipo de democracia que tenemos que construir?, para dar cuenta de las necesidades legítimas y reales de todas las personas, no de aquellos que logran ganar en la competencia, ¿no es cierto?, y que consiguen el éxito en esta sociedad del rendimiento. Da para otra conversa más larga. Sí, de alguna forma, y ya cerrando, porque estamos llegando al borde del programa, como el gran desafío que tenemos acá, precisamente tiene que ver con poder dejar de lado ciertos sistemas de creencia, y a ponerlo en stand-by, para entrar en algo que nos da miedo, porque no sabemos cómo va a ser, y la valentía como emoción tiene que ver con hacerlo con miedo, de alguna forma, o sea, como otra cosa de ser temerario, pero la valentía es saber que el miedo está ahí, pero poder actuar, y de alguna forma lo que necesitamos es hacer como detener nuestros sistemas paradigmáticos, que no es nada de fácil, porque son transparentes, un poco como lo dice Chapman, tengo que parar el patrón de descarga para poder ver cuál es el futuro emergente, y desde ahí sentirlo, digamos, desde el momento presente, que es donde se sienten las tensiones, para poder ver, bueno, qué es aquello que va a aparecer, y porque si actuamos del miedo, nuestro mecanismo va a ser contractivo, y si es contractivo, vamos a reforzar los paradigmas que tenemos, y vamos a reforzar posiciones, porque estoy hablando de la posible pérdida, el miedo y la emoción que conecta con la posible pérdida, entonces, para cerrar, como un tip, si podemos dar desde este espacio de recomendación a este grupo constituyente. Yo creo que, tal vez lo que a mí me queda, por lo menos, es que ojalá el grupo constituyente tenga la conciencia de que van a narrar una nueva forma de convivencia para esta sociedad, y esa narrativa va a condicionar muchas cosas en el comportamiento, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, y eso requiere reflexión, crear una nueva forma de convivencia requiere una profundidad, profunda reflexión, y si las posiciones, si se llega con posiciones de trincheras a defender intereses, creo que vamos a tener una muy, muy mala constitución. Puede que algunos de esos grupos de interés legítimos consigan más espacios, pero eso no va a garantizar una cierta estabilidad de esos espacios, ni de esos derechos, porque si está construido, eso lo hace una negociación, o una transacción, cuando cambian las correlaciones relativas de quienes participaron en esa negociación, o de poder va a cambiar, te fijas también. Entonces, las constituciones no pueden estar sujetas, si son narrativas de formas de convivencia, no pueden estar sujetas necesariamente a los desbalances, o las correlaciones de poder en cada instante. Entonces, tiene una perspectiva, un horizonte un poco más largo. Y lo segundo, que puedo decir, es que hay que mirar el mundo que viene. O sea, la constitución no es para saldar cuentas con el pasado. Totalmente. Y algo central, también como un tercer punto, para mí, tiene que ver con entremos con humildad ontológica. Entremos con una... Reconozcamos, una vez por todas, que estamos viviendo en un mundo que no tenemos las explicaciones suficientes todavía arriba para poder comprenderlo. La velocidad de cambio que hemos sido capaces de generar nos sobrepasó en los mecanismos adaptativos, nos sobrepasó en nuestras formas de abordaje. Entonces, reconozcamos que las formas que conocemos han funcionado, han funcionado en ciertos contextos, pero son ciertos contextos que ya no están. Entonces, tenemos que entrar con esa dosis de apertura, no tratar de aplicar fórmulas que fueron hechas para otro momento, y que mecanismos para la máquina que va a funcionar. Y esto estamos haciendo una nueva narrativa, un nuevo ecosistema. Y los ecosistemas diversos son más resilientes, tienen más posibilidad adaptativa. Entonces, bueno, ¿cómo se gestiona eso? De otra cosa. Daniel, muchísimas gracias por este panel inaugural de contingencia evolutiva. Nos vamos a estar viendo ahí cada dos semanas. Y nos despedimos junto a Daniel en D-Box Radio, en Frecuencia Memética. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y pueden ver este programa y todos los demás programas de la radio en arroba D-Box Radio. Nos estamos viendo en la próxima. Chao, nos vemos. Gracias Pablo, gracias a todos. Chao. Chao.